Música coca a la derecha eso es lata, eso es sopita ¿esto es coca? no, sopita ¿sepita? si eso es lata, coca ¿la lata es coca? si ¿cuánto es? va para la izquierda, saiga ahí va aquí ahí también un poquito más 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 arriba 10 pesos a ver a ver fíjate por favor acá si hay 10 pesos no a ver no a ver no a ver no a ver qué Yo te digo dónde lo ponés, ¿no? Empezá acá con mayúscula. Empezá acá con mayúscula. Sí, Mosaico Guía. Escúchame, acá. Mosaico con S, ¿no? Mosaico con S. Tiflonexos es una asociación sin fines de lucro en la que trabajamos por la inclusión de las personas con discapacidad visual a través del aprovechamiento de las tecnologías, del trabajo en red, tanto en lo que tiene que ver con el acceso a la cultura, información, a lectura, como en la autonomía en general de las personas con discapacidad visual. Tiflonexos surge como asociación a partir del trabajo que desarrollamos cuando un grupo de personas con discapacidad visual creamos la biblioteca Tiflonexos, una biblioteca digital para ciegos, que empezó con un proyecto chiquito de un grupo de amigos que ha ido creciendo y tomando forma y, bueno, el mismo crecimiento nos llevó a conformar una asociación también con objetivos más amplios, ¿no? Que siempre es, aprovechando la fortaleza del trabajo en red, lo que la tecnología le aporta a las personas con discapacidad visual, poder lograr la plena inclusión de estas personas. Tiflonexos 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 Cuando terminas de hacer el TPC Tengo 27 años, estoy estudiando la carrera de abogacía en la UBA Acá en la facultad es como complicado, desde trabajar en colectivo hasta también para acá Porque no hay un punto de referencia que te ayude, que me ayude a guiarme No hay una pared que sirva como referencia Por eso yo siempre pido ayuda cuando dos juegos del colectivo Para ir a la facultad Porque me cuesta manejarme solo ahí Y acá adentro también, sé como ya absorbe el baño también Pero al ver mucha gente también es como complicado Pero siempre hay ayudas, la verdad que sí Eso es lo bueno que tiene por lo menos Argentina Y que alguien siempre ayuda Por ahí puede estar muy apurada la gente Pero siempre se recibe ayuda y está bueno En el 2010 fue un encuentro de estudiantes con discapacidad visual De un programa de inclusión educativa que es un barra embate Y a partir de ese momento empecé a participar más en lo que es la parte de empoderamiento De los estudiantes con discapacidad visual Como experiencia también me sirvió mucho para concientizar la agenda también Creo que hay que hacer un cambio de mentalidad de la gente Sea desde, sea desde el derecho, sea desde la comunicación Desde muchos lugares Hay mucho prejuicio sobre la discapacidad Mucha falta de información también Y creo que me gusta eso Sumar desde ese lugar también Hoy la biblioteca Tifro Libros Es una de las bibliotecas más grandes a nivel mundial De libros para personas con discapacidad visual Estamos llegando ya a los 50.000 títulos Que están disponibles en forma gratuita Para los usuarios, la mayoría de habla española De todo el mundo, nosotros tenemos usuarios en 48 países de los 5 continentes Y sobre todo tiene un potencial muy grande Porque se van, se están incorporando Más de 3.000 nuevos libros por año Porque la biblioteca se construye No solo con los libros que nosotros digitalizamos aquí En Buenos Aires o los que aportan editoriales Que nos facilitan el archivo digital Sino que también con los libros que los mismos usuarios digitalizan Que otras instituciones digitalizan Entonces, hoy Tifro Libros Más allá de la biblioteca también es una gran red de gente Que intercambia experiencias Que expone en común recursos Y eso es lo que hace Que aún siendo una ONG chiquita Con pocos recursos, con poca gente y a pulmón Hoy seamos una de las bibliotecas referentes a nivel mundial Pasa que nosotros mismos no nos imaginamos Y tampoco nos creemos muchas veces Esta enfermedad Pruncó mi actividad laboral en el momento Yo estaba trabajando con un sanatorio como odontólogo Y hizo que no pudiera seguir con mi actividad profesional Con mi actividad laboral Y se cayó toda la esperanza de poder seguir trabajando Como lo venía haciendo Porque la falta de visión para mi trabajo era la indispensable Y entonces se sobrevino un colapso en todo familiar y personal Que hizo que tuviera que rever toda la... Cómo iba a continuar mi vida Por eso es que me indicaron que lo más recomendable Era que vaya a una escuela Una escuela para ciegos Donde iba a empezar a aprender a manejarme nuevamente Con cierta independencia Ya que a través de la pérdida de la vista Lo primero que perdí era fuera esto, la independencia No poder volver a leer o escribir O movilizarme habitualmente como lo podía hacer Como lo hacía antes Bueno, Juanjo es un caso típico De muchos casos que suceden algo similar Una persona adulta que pierde la vista Por una enfermedad Por una situación de un virus y demás Y claro, cuando alguien adulto Que ya tiene su vida armada En este caso es el esodontólogo Pierde la vista Piensa que todo se terminó Y se queda muchas veces Mucho tiempo vendido dentro de su casa Y él accedió a la biblioteca de Tifrelibros Se enteró de la biblioteca Se enteró que podía adaptar una computadora Y nos llamó para que le fuéramos a adaptar la computadora Y vaya sorpresa Cuando quien llegó era una persona ciega Y eso le sirvió un montón Para ver que teniendo una discapacidad visual Se podía hacer un montón de cosas Y le picó el bichito Y empezó a salir A ir a una escuela A empezar a aprender a usar el bastón Hoy está del otro lado el mostrador Porque vine una vez de visita con la escuela Y nosotros necesitábamos a alguien Que trabajara en dar soporte técnico Información Y él venía haciéndolo muchas veces por mail Le dijimos, vení a trabajar Y él todavía no salía solo Pero el impulso de venir a trabajar También le sirvió Y pasa con muchísimas personas adultas Hace esto Estamos acá en un local Donde al final tuve que pedir asistencia De la persona que me está acompañando Para que me diera la carta Ya que la moza muy atenta vino Le trajo la carta y la dejo arriba Y él no está adaptada a esa carta Es una carta que está en texto En tinta Por supuesto lo que podemos ver Si bien hay una disposición En la ciudad de Buenos Aires Que todos los locales Tienen que tener una carta Escrita en Brighton Para que la persona ciega O con problemas misiones Pueda tener la misma igualdad De elección A la hora Si está solo comiendo O alguien Para que alguien no lea la carta Como pasó ahora El problema está que Si bien la referencia De tener una carta en Brighton Está muy bien La disposición está muy buena Para que se respete No todas las personas ciegas Se ven Brighton Entonces Ahí está la disyuntiva Como una persona sola, ciega O con problemas visuales Tiene este problema Muchas veces Se apela a la solidaridad De la persona que te atiende Que le tiene que leer El menú O recomendar Que es lo que les tomaron comer También los precios Porque a veces Uno tiene que saber Que es lo que está comiendo Y cuánto va a gastar Entonces saber Que, bueno Que está dentro del presupuesto Lo que está comiendo El tema del acceso a la tecnología Es fundamental para una persona con discapacidad visual Porque la tecnología no es un fin en sí mismo Sino una herramienta Que ayuda O que apoya En todos los ámbitos Desde poder acceder a un libro Porque con la tecnología digital Es mucho más fácil Tener un libro en papel Hacerlo accesible O conseguirlo accesible En un formato digital Convertirlo a audio O a braille O a texto que le viene En una computadora O en un celular Según la necesidad de cada uno En la biblioteca para ciegos La persona no es habitual Que no tiene los libros escritos en braille Sino están digitalizados en una computadora Y a través de software especiales De programas especiales Una persona ciega puede Volver a la lectura A la lectura a través del ordenador A la lectura a través de un programa especial Y ni hablar de otras tecnologías Que cada vez también Se van desarrollando más Dentro por ejemplo De la tecnología móvil Lo que es el acceder El uso de un GPS Que me permite Ir en un viaje Sabiendo siempre donde estoy Y sabiendo donde me tengo que bajar O estar en un lugar Y poder buscar los lugares Para comer alrededor O buscar Un montón de información Que hace A la autonomía Al poder Manejarse En igualdad de condiciones Con todos los demás Por ejemplo Agustina es una estudiante Que usa hoy nuestros libros accesibles Para la secundaria Que también los usa la escuela especial Donde ella va Y también buscamos mucho Que los jóvenes Empiecen a usar las herramientas Empiecen a conocer Y se sumen a ser parte De solucionar sus problemas ¿Te acuerdas del resultado? Tres Dos o una Dos A Una Bueno Agustina Muchas felicitaciones Tres 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 Nos vemos Terminaba a las cuatro Brailo computación Y se volvía con la Maestra de orientación y movilidad Caminando iba en Agú Hasta la estación de Merlo Y cruzaban para tomar el colectivo Se bajaban a diez cuadras de casa Que está la parada Y venían caminando Hasta casa Entonces aprendían El recorrido Para que después El día de mañana Lo pueda hacer sol Tres Cuando uno Se entera Que tiene que manejarse de otra manera Entras en pánico Primero no sabes a dónde ir A quién pedirle ayudas Y en la escuela especial Enseguida Nos dieron el contacto de Tiflo Un montón de amigos también Te acordás a vos que todos llamaban Diciendo Fijate que hay una biblioteca digital Yo Tiflo Libros los uso para bajar Los libros que me piden en la escuela que tengo que leer Los busco Y los mando en el mail y los bajo Escribías todavía de memoria ¿Se acordás? De las hojas de oficio Que te probaban los renglones Que apenas leías el renglón Entonces escribías todo de memoria Sí Y llegar a casa Toma esto es lo que pasó hoy en la secundaria En todas las cinco o seis horas de escuela Y Martín y yo empezar a tipear biología La lección, lo que fuera Para que Agustina lo pueda tener en un archivo Word En la cómic Comer al principio era horrible Porque no podía tener comida Era como, como, como Pero me acostumbré Y por ejemplo Estudiar eso lo hago sola Con el lector Y no te voy a estar pidiendo que O me pase un libro O que pelee a lo que tengo que estudiar Arrancó durmiendo en la fiesta de A1 Porque es una comida Y después Me compré con mi plata por mi ¿Quién? Te debes comer tu mamá ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No te va a hacer nada ¿Qué? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video